Resolver conflictos, estar en negociaciones difíciles, es algo extremadamente importante para todos. Fundamentalmente cuando estamos en una empresa, cuando estamos en nuestra familia, no queremos que el conflicto siga, siga, siga y el día de mañana tengamos un gran problema. Por eso, fíjate, escúchame estos cambios porque te voy a dar nueve ideas que te van a ayudar a decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer para que el conflicto no crezca, para que podamos estar focalizados y resolver el problema, para que podamos tener una mejor negociación, ser más persuasivos. La gente que gana más, la gente que obtiene mejores resultados, es gente que es más persuasiva, que es más calma y que logra conectar con otras personas. Y tenés que ver que no se aprende a resolver conflictos de la noche a la mañana. Vas a tener que ver este video, tenemos más de mil videos acá, suscríbete al canal nuestro, pero seguí viendo, si quieres ser el líder, si quieres vos ser el dueño de tu destino, si quieres emprender, si quieres ser gerente, cualquier ambición que tengas, la negociación, la influencia te va a servir. El punto número uno que quiero que vayamos es, no te apures a reaccionar. Es uno de los principales problemas que todo negociador tiene, que vamos a reaccionar, no nos damos cuenta que la reacción es lo peor que estamos haciendo. Negociar con emociones es como jugar con fuego, te vas a quemar. Tratar de manejar las emociones internamente, acostúmbrate a procesarlas. Me siento ofendido, me está faltando el respeto, me siento que no estoy siendo escuchado y dejar que los sentimientos estén acá y yo pueda seguir en la negociación. Siempre nos van a voltear, en toda pelea, en todo juego, siempre vamos a caer. El tema está en cómo nos levantamos y lo más rápido posible. Tratar de trabajar con tus emociones bien en marcha. Fíjate cuáles son los pasos que te van a dar mejor acceso a lo que vos quieras. Segundo, determina bien claro cuáles son tus objetivos. Tus objetivos no son negociables. Si no logras eso, o mejor, y salí de la mesa. Eso es lo que yo siempre digo, vos sos responsable del ganar-ganar, no el otro. No que no me lo dieron. ¿Qué quiere decir que no te lo dieron? Que vos tenés que buscarlo, vos tenés que obtenerlo. Para eso, te invito a que bajes esta hoja. Esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes de toda preparación. Es donde uno identifica cuál es realmente el objetivo que tiene, identifica cuáles son las alternativas, cuáles son las opciones. Son todos puntos del método de Harvard y del método de Wharton. Cómo entender a la contraparte. Eso te va a servir muchísimo. Fíjate, está acá, acá abajo. Lo tenés en casi todos los videos. Punto número 3. Nunca, pero nunca insultes. O señales con el dedo, generes esas expresiones que van a molestar al otro. No nos conviene eso. Y hay veces que te dan ganas de insultar. Totalmente. Pero Pablo, vos no sabes. Totalmente estoy de acuerdo con vos. Pero, ¿y a dónde vamos? En mi libro, Nunca temas negociados, te muestro los 7 principios. Y algo que repito una y otra vez, esto es clave. Es clave que nos dejemos ir. No insultemos. Si nos insultan, decís, bueno, no me siento bien que me estés tratando así. Pero seguí con tu proceso. En este libro, yo te muestro un proceso de 7 pasos. Siempre seguí tu proceso. Porque la gente que se focaliza en el resultado, en lo que quiere lograr, logra menos. ¿Por qué logra menos? Porque tiene la ansiedad, tiene esos nervios, tiene todo focalizado en ese resultado que quiere. Cuando uno se focaliza en el proceso, uno trabaja el proceso, y el proceso da resultado. Seguí el proceso. No te olvides. No insultemos nunca. El cuarto punto es, siempre, pero siempre, estate abierto a qué. Estate abierto a escuchar, a escuchar nuevas ideas, a interpretar, a hacer buenas preguntas. Acá tenés 110 preguntas, preguntas claves, preguntas genéricas, preguntas para hacerlas cualquier persona. Que te invito a que las leas, que las copies, a que las lleves en una hoja y las leas. ¿Por qué? Porque la persona que mejores preguntas hace, más inteligente se ve en la mesa. Vos siempre querés verte inteligente en la mesa. Eso es clave. Porque la inteligencia va a ayudar a que el otro esté más confiado en que vos vas a poder entregar lo que estás prometiendo. Vas a cumplir. El compromiso va a tener valor. Si no, ¿a quién le interesa estar en algo que no tiene ningún valor? El punto cinco es escuchar. Escuchar para comprender. No escuchar para contestar. ¿Cuántas veces nos pasa? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos así, que estamos esperando que se calle para hablar? Cuando vos te sientas así, cuando vos veas eso, te decís, puedo más que esto. Soy mucho más inteligente que esto. Tengo que pensar y tengo que empezar a trabajar de decir, bueno, empecé a escuchar. Empecé a comprender. Hacé preguntas. Hacé preguntas de acá. Hacé preguntas del libro. Hacé preguntas para comprender. Este libro es la mejor inversión que podés hacer en tu vida. Entonces, estate abierto, escuchá y estate seguro que escuchaste. Steve Coffey decía, tenemos que aprender a escuchar para ser escuchados. La persona que realmente escucha al otro, es la persona que va a ser escuchada. ¿Por qué? Porque el otro se siente bien. En mi libro, yo te hablo de empatía. Cómo utilizar la empatía estratégicamente. Cómo utilizar al otro y pensar que el otro es tu héroe. Que es la persona más importante en la mesa. Para poder extraer más, para que se sienta tranquilo, para que hable más. Y la verdad es que el que conoce más del otro es el que gana. Y no podemos saber si estamos hablando. Procesa. Escucha, escucha. Escucha para comprender, procesa. El tercer punto que quiero darte es, no tomes posiciones. Fijate, tené cuidado con tomar una posición. Agarrá y mostrá intereses. Mostrá este genérico. Mostrá este abierto. A escuchar más. A entender más. A que discutamos esto y discutimos lo otro. Mirá, nosotros estábamos pensando tal cosa. Porque el objetivo nuestro es incrementar las ventas. Entonces el otro te dice esto, lo otro, lo otro. Empezás a charlar. Charlar. Discutir. Hacer preguntas inteligentes. Buscar. Analizar. Analizar lo que te sirve. Guiar. Persuadí en la información que vos tengas. Muchas veces tenemos mucha información. Entonces persuadíla para que ellos entiendan y estén de tu lado. Y empiecen a comprender, empiecen a trabajar de tu lado. Siempre yo quiero que ellos vean esa parte. Entonces el método de Harvard lo habla. Dice, tenemos que nunca negociar en posiciones. Tenemos que negociar en intereses. Yo en el libro este yo te explico los grandes secretos de entender la necesidad de la contraparte. Pero más importante de eso, que es lo que nadie dice, entender el por qué. Entender ese problema. Cuando vos podés identificar, cuando vos podés sacarle el problema, entender el problema. Una vez que vos hables del problema mejor que él o que ella, te va a dar el negocio. Va a decir que sí a todo lo que vos quieras. Cuando vos te sentís atrapado por el conocimiento de otra persona. Porque sabe, está buscando tus intereses. Ahí es donde más vas a hablar. Y lo que tenés que hacer es que el otro hable. Obviamente. El ganar-ganar depende de vos. Depende de mí. Depende de gente como nosotros. Que estamos estudiando. Que sabemos de negociación. Que queremos no solo saber, pero ser expertos en esto. Ver la mayor cantidad de vídeos. Suscríbete acá. ¿Y cuál es el que más te gusta? Tengo tres más espectaculares. Pero decime, comentame acá, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Qué otro punto? Yo siempre hablo de que no debemos considerar los problemas o los dramas. Pero sí debemos considerar a terceras personas. Y en esto es, si yo no quiero escuchar dramas, pero si yo tengo un contador, si yo tengo un abogado, si yo tengo eso. Considera a esas personas. Considera a las terceras personas que puedan ayudar a influir esto. Nos pueden ayudar a influir, nos pueden ayudar a tener mejor conocimiento. En mi libro, Nunca te hemos negociado. Lo podés conseguir en Amazon. Ahí yo te explico distintos secretos y cómo yo lo haría. ¿Por qué? Porque el tema está en que la persona que conoce más personas, que está más abierta, que investiga. Esa persona es la persona que más suerte tiene en la negociación. Y vos decís, sí, eso no es suerte. Y claro, exacto. Entonces, estoy de acuerdo con vos. No es suerte, sino es que se mueve más, busca más, indaga más. Entonces, a eso te invito a vos. Te invito a que para tener suerte en una negociación, lo que tenemos que hacer es justamente buscar otros puntos. Entender otras partes. Buscar. Seguir. Analizar qué otros puntos tenemos. Eso es lo que te va a dar mayor poder en una negociación. En la consideración de terceras personas, el entendimiento, el trasreporte de otras personas, el ayudar a que la legitimidad de las opciones que vos traes a la mesa. Me escuchaste bien. Porque tiene que ser legítima la opción. Que esa legitimidad ayude a todos a que tengamos una armonía. A que diga, bueno, mira, Pedro o Juan o Maricel nos presentó esto y nos explicó tal y tal cosa. Así que, bueno, me parece bien. Eso te va a ir ayudando en toda resolución de conflicto, en toda negociación difícil. El punto octavo. Y acá mucha gente no cree que esto es importante. Mucha gente sí cree que no es importante y yo creo que es uno de los más importantes. Es que tenemos que hacer que el otro o dejar que el otro nos conozca. Y nos conozca en el sentido de que si hay preguntas más personales, de que si hay una interacción, no ser tan robot, no ser tan únicamente negocio, únicamente business. Dejar que la otra persona se familiarice más. Porque si vos sabés que yo tengo dos hijos, que vamos a hacer esto, que este fin de semana vamos a ir a esquiar con mis hijos, voy a ir a hacer tal cosa, pero si no logro este acuerdo me voy a tener que quedar. Eso puede, trae, porque hacemos negocios con gente y gente con gente. Entonces, si yo digo que el otro me conozca y yo estoy interesado, me muestro interesado, pero genuinamente interesado, no interesado por el interés del negocio, sino genuinamente interesado en la otra persona, en lo que hace, en cómo lo hace, en la familia. Eso siempre ayuda a tener mejores resultados, siempre ayuda a tener un entendimiento y a comprender y a poder potencializar hacia donde vamos y lo que queremos. Entonces, nunca te olvides, permití que el otro te conozca, dejá que el otro te conozca. Y vos también preguntá, no dejes que únicamente te pregunte. Te vas a sorprender cuánta gente de altísimo nivel y sumamente ocupada les gusta hablar de los hijos, como que es lo más que ellos tienen. Entonces, indagá, fíjate, averiguá, pero no te quedes ahí. Necesitamos entender que toda negociación se hace entre personas. Roger Fisher escribió el libro El Sí de Acuerdo y fundador del programa de negociación en la Escuela de Derecho de Harvard, que fue mentor mío y este libro un poco que continúa todo, es, él siempre me decía, hacemos negocios entre personas, no te olvides. Y por último, el noveno, quiero que siempre tengas presente de no hacer lo que no te gustaría que alguien te haga a vos. Y eso ser muy enfrente, explicar, y hay oportunidades durante las negociaciones donde podemos hacer cosas a un tercero que no estamos tan de acuerdo, no estamos tan contentos. Entonces, cuando usted es en ese momento de hacerle algo a un tercero, no lo hagas. Decir, no, no nos sentimos bien, no nos sentimos cómodos, siempre hay alguna forma de que podemos ahorrar ese inconveniente. Y aunque nos salga más caro, aunque tengamos que hacer eso, siempre quedemos muy bien con el tercero, con mi contraparte, con todo el mundo. No hagas a otras personas lo que no te gustaría que te hagan a vos. Eso paga grandes dividendos y la gente se da cuenta y se acuerda, se acuerda, se acuerda. No te puedo contar cuántas veces he estado en situaciones, he estado en negociaciones, donde hay una persona que no está en la mesa, ¿no? Y esa es la persona que todos nos quieren hacer pagar. Por eso, vos me escuchaste, yo siempre digo, el que no está en la mesa es el menú de la cena o el menú de la negociación. Si no estás en la mesa, vas a hacer la carta porque te van a comer entero. Entonces, siempre tenemos que estar en la mesa de la negociación. Pero vos y yo seamos mucho más inteligentes y no dejemos que eso nos afecte. En mi libro yo te voy explicando y yo quisiese, vamos ya mismo a ver, Empática Historia Persuasiva. Fíjate, quiero que veas estos videos, hay como 20 videos que te van a ayudar, cuáles son las estrategias. Y yo te voy diciendo, esto viene de Harvard, esto viene de la negociación de Yale, esto viene de la negociación de... Yo te voy explicando para que vos te des cuenta el poder que tiene entender una metodología y un proceso que te ayude a ser un mejor negociador. Vamos ya mismo a verlo. Vamos ya.